Hoy en el programa queremos llevar consejos, recomendaciones para todas aquellas personas que están afectadas por el COVID-19, que están haciendo reposo en su casa o que están cuidando quizás a un familiar y que deben tener muchas preguntas asociadas a cómo hacer el aislamiento, cuándo controlarse con el doctor o pedir una consulta directamente con el doctor, etc. Muchos temas que hoy día queremos, muchas preguntas que hoy día queremos responder en esta entrevista que le vamos a hacer a Cristian Pérez, enfermero de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Presten mucha atención. Y el doctor en casa, ya estamos junto a Cristian Pérez, él es enfermero y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Cristian, gracias por estar hoy día con nosotros. Hola Claudio, ¿cómo estás? Como siempre, un gusto poder compartir con ustedes. Cristian, gracias por estar en el programa para un tema que es tan relevante, tan importante. Vamos a hablar hoy día junto a ti de los cuidados que tienen que tener las personas, ¿no es cierto?, que en su casa tienen a un paciente, una persona que tiene coronavirus, respecto de todo lo que significan los cuidados, la atención a esos pacientes. Y por otro lado, ¿qué cuidado tienen que tener los pacientes que están en una casa, ¿no es cierto?, en esta convalescencia o en este periodo donde tienen que enfrentar la acción de este virus. Si quieres partamos primero por el paciente y los cuidados del paciente en la casa, ¿te parece? Súper, súper. Mira, primero yo creo que hay que recalcar esta nueva forma en que se está haciendo el programa Doctor en Casa, que obedece a lo que estamos viviendo en todo el mundo, que es reestructurar la forma en cómo nos relacionamos. Y esta nueva forma de ser televisión, de relacionarnos, tiene mucho que ver con la conciencia que hemos estado tomando como comunidad en relación al aprender a vivir con este virus. Exactamente. En relación a lo que tú mencionas, de los cuidados que tiene que tener una familia que tiene una persona enferma, lo primero es mencionar que existen las redes de apoyo a nivel ministerial para, si es que una familia no cuenta con los recursos para poder cuidar en su hogar a una persona o para que esta persona pueda recibir el cuidado básico domiciliario, se cuenta con la posibilidad de residencia sanitaria, ¿ya? Y ahí es súper importante que se pongan en contacto, existe un número de teléfono que es abierto para el tema de la residencia sanitaria, y estas personas pueden ir a este lugar a realizar el cuidado de la enfermedad, ¿ya? Y van a tener atención de personal de salud. Eso es súper importante de mencionar, de hecho en nuestro país se ha hecho una gran campaña con el tema de la residencia sanitaria y es algo que ha funcionado, ¿ya? Eso como primera cosa. Ahora, si la persona puede realizar el cuidado domiciliario, hay que tener ciertas precauciones en relación a los mismos cuidados, ¿ya? Lo primero es el tema del distanciamiento social, o sea, la persona que está enferma tiene que aislarse dentro del domicilio, ¿ya? Correcto. Y este aislamiento tiene que ser un aislamiento físico, o sea, tiene que confinarse a un lugar de la casa. Pongamos como ejemplo el dormitorio, que es el lugar donde va a ser el reposo. Y él o los cuidadores o las cuidadoras van a tener que interaccionar con esta persona lo menos posible. Correcto. Y me refiero a lo menos posible con no entablar conversaciones, cada vez que usted ingrese a la habitación donde está la persona enferma, que lo haga con las medidas de distanciamiento que corresponden, usando mascarilla. Sabemos que a lo mejor en la casa no tenemos la posibilidad de tener guantes siempre, por lo que tenemos que reforzar la medida más segura para disminuir el contagio, que es el lavado de manos. Correcto. Entonces, un lavado de manos frecuente, por lo menos cada vez que tenga contacto con la persona o con los objetos que rodean a la persona que está enferma, ¿ya? Correcto. Aquí también vienen cosas que se pueden implementar, que son muy fáciles de implementar, o sea, como por ejemplo, cuando la persona come, retirar las cosas del dormitorio o del lugar donde está confinada, de manera aislada, por ejemplo, poniéndolo en una bolsa. O, idealmente, que coma con servicio, con plato desechable y los puede eliminar. Claro. Respecto a eso, eso es una muy buena idea. Si hay posibilidad de eso, lejos lo más seguro es justamente eso, que tú puedas pescar todo eso, ¿no es cierto? Y después lo puedas desechar y no tener que pasar a una manipulación, a un lavado, en zonas que son comunes en la casa. Exactamente. Otra cosa súper importante, Claudio, tiene que ver con el manejo de la ropa, que eso es algo que, aunque queramos, no podemos tenerlo en la casa desechable, ¿cierto? Entonces, con la ropa la recomendación es lavar con agua caliente y, además de eso, lavar separado. Agua caliente y separado. Exactamente. Entonces, todo lo que salga del dormitorio de esta persona o del lugar donde esté confinado, en una bolsa y directamente a la lavadora, lavado separado de la ropa común que se ocupa en esta lavadora de la familia y, además de eso, con agua caliente y detergente, por supuesto. Perfecto. Entonces, eso es el tema de la ropa. El tema de la alimentación, ya dijimos, mejor, ojalá, utensilios desechables. Y si no, ¿qué pasa con el lavado de esos utensilios? ¿Tienen que hacerse, al igual que la ropa, solamente esos utensilios por separado se guardan también por separado? Cuéntanos un poquito si es que las personas no pueden comprar utensilios desechables. Mira, la idea de esto es que se trate todo por separado. Entonces, estos utensilios de cocina, el plato, tenedor, cuchara, cuchillo que use este paciente, que se lave por separado de la demás losa, obviamente, con detergente y agua caliente. Hay personas que dicen que hay que poner cloro o, a lo mejor, algún otro elemento, pero la verdad es que con detergente y agua caliente basta. La persona que lo lava tiene que estar, obviamente, con guantes y también con mascarilla. ¿Cómo debe proteger a esa persona en esa acción de lavar este utensil? Mira, la verdad es que no tan descrito se tiene que usar, a lo mejor, mascarilla y tiparras, pero yo lo que sugiero es que, por un tema también de seguridad, de seguridad, más que seguridad como biológica del tema de la enfermedad, es por una seguridad casi, entre comillas, como media espiritual, que uno siente cuando está un poco más separado, más aislado. Yo recomiendo que sí utilice guantes. Cuando uno lava la losa, ¿cierto? Habitualmente puede saltar agua del mismo lavalosas, por lo tanto, yo le sugiero que utilice una mascarilla, utilice guantes, y, por supuesto, lo haga alejado de la losa con la que va a estar en contacto el resto de la familia. Siempre es mejor pasarse un poco que estar corto. Yo creo que es mejor para las personas que sienten, estaré exagerando, no importa. Si usted siente eso, no importa, está bien. Exactamente. Yo creo que es mejor pasarse. Sí, de todas maneras. ¿Qué pasa? Se pregunta mucho, Cristiana. Ayúdanos con eso, con el tema del uso del baño. Mira, idealmente el baño que utilice esta persona debiera ser un baño personal, pero sabemos que en la casa eso es súper difícil. Entonces, la intención aquí es que exista un aseo regular del baño con cloro, o con soluciones cloradas, no es necesario que sea cloro concentrado, ¿cierto? Basta con el cloro doméstico. Pero lo importante aquí es, como te digo, mantener el aislamiento y el aseo habitual del lugar donde esta persona va a estar. Correcto. Buenísimo. ¿Qué pasa ahora con los cuidados de las personas? Perdón, la redundancia, porque son cuidadores. Me refiero no solamente al tema físico, al tema del contagio, sino que también a todo lo que significa el estrés de tener que estar en una situación como esta. Fíjate que es un tema súper importante, el cuidado de los cuidadores. Porque nosotros cuando nos vemos enfrentados en salud, por ejemplo, los colegas y las colegas que trabajan en atención primaria, es algo con lo que lidian el día a día. El estar enseñándole a las personas cómo cuidar a otro. Y es aquí donde surgen cosas que son súper importantes y tienen relación con la salud mental. La carga que tiene una persona que está cuidando a otra en una situación que pudiera ser grave, porque hay que recordar que el coronavirus no ha impactado de una manera tremenda. O sea, hay una persona enferma en la casa, pero probablemente hay otro familiar que está enfermo o otro familiar que lamentablemente falleció. Y eso es más carga para todos. Exacto. Entonces creo que aquí el aislamiento social tampoco nos juega mucho a favor, porque no podemos tocarnos. Nuestra cultura es muy de piel. Nosotros somos personas, los chilenos en particular, somos una población que es muy cariñosa, que se toca, que se besa al saludar, y son cosas que hemos tenido que dejar de lado y hemos tenido que aprender a relacionarnos de otra forma conforme ha ido avanzando la pandemia. Entonces el cuidado del cuidador se transforma en algo fundamental para que sostenga el cuidado de la persona que está enferma. Y por otro lado, también tenemos que pensar y saber que estos cuidadores muchas veces son personas que están en riesgo. Muchas veces son personas que son adultos mayores, que tienen patologías crónicas, que a lo mejor este cuidador es el que tiene coronavirus, pero que está mejor en la casa. Claro. Y ahí también tenemos que hacer una diferenciación cuando tenemos en una casa las recomendaciones que yo te daba antes tienen relación cuando una persona de la casa tiene coronavirus y el resto no tiene. Y tenemos que tratar de aislarla para que el resto de la familia no se enferme, ¿cierto? Exactamente. Pero hay ocasiones en que todos en la casa se enferman y el cuidador termina siendo la persona que está, entre comillas, menos enferma, o sea, o menos le ha afectado esta enfermedad. Claro. Entonces, ahí es súper importante el tema de salud mental, el conversar, el contarse entre la familia, entre las redes de apoyo, cómo me siento, cómo estoy viviendo este proceso, qué tan fuerte ha sido, si es que vivieron un duelo, tratar de vivir el duelo lo más sano posible. Exacto. Fíjate, Cristian, son muy buenas recomendaciones, muy agradecidos por tu tiempo en darnos estas recomendaciones a todas las personas que están viendo el programa. Me gustaría hacer énfasis, volver a repetir quizás, las redes de apoyo y de ayuda que existen hoy día, que están disponibles para las personas que se ven sobrepasadas, que quizás sienten que no, claramente a lo mejor no tienen las capacidades de cuidado y hoy día necesitan urgentemente ayuda. Si nos puedes ayudar en repetir las redes que hoy día el Ministerio de Salud tiene disponibles. Claro, mira, básicamente, MinSAL dispone de lugares sanitarios en donde las personas pueden alojarse si es que no tienen un lugar donde poder pasar la cuarentena. ¿Ya? Existe un número de teléfono al cual se puede llamar, que te lo digo inmediatamente, que lo tengo aquí, por aquí anotado, es el 800-726-666. ¿Ya? Si usted llama a este número de teléfono, le va a contestar persona que está dedicada exclusivamente al tema del manejo de la residencia sanitaria. Y si usted no cuenta con la red para poder atender a una persona dentro de la casa, ellos pueden darle la red para darle el cuidado especializado en un lugar que no es un hospital, porque es una persona que no requiere hospitalización, sino que lo que requiere es aislamiento. Exacto. Perfecto, Cristian. Muchísimas gracias, Cristian, por estar hoy día con nosotros en el programa, por tus consejos, agradecimientos especiales a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, donde usted es docente. Muchas gracias, Cristian. Gracias a ti, Claudio, por siempre ayudarnos y llamarnos también para seguir enseñando y seguir difundiendo temas tan interesantes como este. Muchas gracias, Cristian. Buena jornada. Adiós, que estés bien. Muchísimas gracias, Cristian, por las recomendaciones que hoy día nos da para el cuidado de los enfermos afectados por el COVID-19, que están haciendo reposo en su casa y también, obviamente, para los cuidadores. Siga con nosotros con más consejos de salud y calidad de vida en Doctor en Casa. ¡Suscríbete al canal!